Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, pues vamos a dar comienzo a esta sesión de presentación de proyectos hasta el final del proyecto DEMOLA, me acompaña al director de la agencia, Manuel Miranda, a quien invito a intervenir. Nosotros desde la agencia lo que hacemos es patrocinar, participamos dentro de lo que es nuestra línea de financiación de este proyecto. Como saben la agencia tiene una serie de líneas importantes en materia de innovación, no sé si lo conocen, la RECIDE, Centros Innovadores de Desarrollo Empresarial o la formación de innovadores también a través de las fundaciones universitarias que saldrá en breve y que tratamos también de poner a los jóvenes, a los universitarios en el conocimiento de la innovación. Pero un proyecto que nos interesa mucho y en el cual estamos muy satisfechos del resultado de la primera edición y lo que hemos visto en esta segunda es el proyecto DEMOLA, porque a veces nos cuesta buscar cómo transferir el conocimiento desde los centros universitarios a las empresas y yo creo que hemos buscado una fórmula que es este proyecto donde tenemos un contacto directo, donde la universidad aporta, por lo que aportan los jóvenes, juventud, talento, ilusión, ganas, nuevas ideas y desde luego las empresas, como alguien decía ayer por ahí, están metidas en el día a día y no se plantean a veces las necesidades de innovación. Con esta fórmula que hemos encontrado, que no es nuestra, es una fórmula que se inventó en Finlandia, pues hemos conseguido, estamos consiguiendo, más que, digamos, el ponerlo en conjunción unos y otros, lo que estamos consiguiendo es crear cultura, cultura de cooperación entre universidad y empresa. Desde luego, si a partir de ahí conseguimos proyectos de investigación, conseguimos generar empleo, que las empresas contraten a universitarios que han hecho este tipo de retos, si conseguimos innovación, pues desde luego yo creo que hemos tenido éxito. Pero por lo pronto, con este tipo de iniciativas lo que estamos es acercando iniciativas, estamos atrestando universidad, que es uno de los retos que el gobierno de Canarias ha planteado, el que la innovación llegue desde quien la produce a quien la necesita. No me queda más que agradecerle a la universidad, que siempre se presta a la colaboración, agradecer a las empresas, pero lógicamente sin las empresas que planteen los retos, aquí no tenemos nada que hacer. A los propios estudiantes, que sabemos que tienen que hacer los retos y elaborar los retos en el momento, que hay exámenes, que hay convocatorias, que tienen que sacarlas en febrero, en fin, todo este tipo de cuestiones que ustedes conocen perfectamente. Y en fin, sabemos del esfuerzo que han realizado, de que es difícil mantener el reto vivo en la medida que están en exámenes. En fin, agradecerle también al ITC, porque el esfuerzo que hace, y a las personas que están en este proyecto, que están continuamente moviéndose, buscando alumnos, buscando empresas, y sobre todo animarlos a que en próximas convocatorias, pues las empresas que ya han estado salgan satisfechas y puedan volver a plantear algún reto. Y vamos a seguir trabajando para que en el futuro tengamos más empresas y, desde luego, más participación de estudiantes universitarios. Si lo conseguimos, pues habremos logrado algo que estamos batallando, que es eso, el acercar, el catalizar, por un lado las empresas, y por otro, donde está el talento, donde está el conocimiento que son las universidades. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Como sabemos, la Universidad de La Laguna tiene una apuesta, o ha hecho una apuesta clara, decidida, firme, por lo que significa investigación, innovación y transferencia. Ese PAC es un PAC casi indisoluble. Y la apuesta es firme y la capacidad de la Universidad de La Laguna. Cuando los compañeros nos contaron un poco la idea del proyecto de Modla, claramente vimos que es un proyecto en el que la universidad tendría que estar, tenía que estar, tenía que participar, no podíamos estar fuera de un proyecto de este estilo. Ahora mismo, una de las grandes dificultades que tenemos para poder hacer transferencia, innovación, etc., es precisamente el problema que se acaba de comentar, que es el problema de poder emparejar líneas de investigación, ideas con empresas que puedan beneficiarse de esos proyectos, y al mismo tiempo, problemas que están surgiendo del ámbito empresarial que puedan beneficiarse del conocimiento que se está generando en las universidades. Hacer ese emparejamiento ahora mismo no es un problema fácil, pero sí es bueno, y este proyecto contribuye a ello, que hagamos el esfuerzo por conseguir que esos emparejamientos se produzcan. Esto es una iniciativa interesante. Normalmente la plataforma engloba más de 1.500 estudiantes, 350 proyectos, más de 100 empresas. Por tanto, es un proyecto que tiene un valor. Esperamos que haya tercera edición del proyecto y nosotros podamos estar y participar en este proyecto. Nosotros estaremos encantados de poder seguir colaborando. Agradecer que hayan contado con nosotros. Siempre es un placer poder estar en este tipo de proyectos. Y esperamos que en el futuro, digamos que la participación de la Universidad de La Laguna, el alumnado y el resto de equipos que puedan incorporarse, pues se incorporen y que el proyecto vaya creciendo en fuerza y en importancia. Y nada, yo creo que hay que dejar paso a los protagonistas y a las protagonistas regales de este proyecto. Sin más, pues, vamos con eso a la sesión. Introducirse en la red ha sido Namibia. O sea, que realmente démoslo también a unos cursos de formación para sus propios facilitadores y para aprender buenas prácticas de cómo mejorar el trabajo en la red. Y resulta muy enriquecedor, pues, estar con unos técnicos finlandeses, unos técnicos de Namibia o de Sudáfrica, y un eslovaco y un español, pues, hablando del mismo tema. Realmente son seminarios muy enriquecedores y después nos damos cuenta realmente de que no se hacen las cosas de manera muy diferente. Los alumnos son alumnos, las empresas son empresas, pueden tener sus características determinadas por una serie de condicionantes culturales, pero realmente se está consiguiendo aplicar el mismo método de trabajo. Y eso, pues, realmente es uno de los éxitos que de alguna manera está vendiendo Démola y porque realmente es una de las razones por qué ha seguido creciendo. Yo tampoco me quiero profundizar mucho más, simplemente para que se den cuenta del tipo de perfil de empresas que están participando. Pueden ir desde pequeñas empresas a grandes empresas. Esto realmente empezó en la Universidad Politécnica de Finlandia de la mano de Nokia, porque realmente veían que era una oportunidad para ellos contar con este joven talento de los estudiantes. Ellos fueron los que, de la mano de la universidad, redactaron los modelos de contrato. O sea, realmente todos firmamos, tanto las empresas como los estudiantes, firmamos el mismo tipo de contrato en todos los lugares donde se desarrolla Démola. Idealmente, pues, eso es lo que ha hecho que, bueno, que esto siga caminando. Y como podrán ver, en Canarias, pues, ya se han animado bastantes entidades, empresas fuertes, industrias, y nuestro objetivo es que en esta tercera temporada, pues, seguir sumando apoyos y seguir sumando retos de nuestra región. ¿Cómo funciona Démola? Lo que sí tenemos que tener claro es que Démola no puede existir sin la universidad, porque los alumnos son primordiales para que pueda desarrollarse esta iniciativa, y por supuesto no puede existir Démola sin las empresas y sin las entidades con retos reales a las que hay que resolver. Y tampoco existiría sin realmente el entusiasmo y el trabajo y el tiempo que invierten estas dos partes del puzzle para poder desarrollar los trabajos. Nosotros empezamos, pues, localizando primero los retos, después localizamos a los estudiantes, definimos los grupos, seleccionamos los perfiles según, pues, la tipología de reto que se presenta, y una vez que están conformados los equipos, pues, ya se trabaja durante cuatro meses aplicando la metodología hasta que llegamos al día de hoy, que es el día estrella, que es cuándo se van a hacer públicas las demos que constituyen el resultado final del trabajo. Esto, evidentemente, es una demo pública, después ya la semana que viene tendrán lugar las reuniones finales con las empresas, que ahí es realmente donde se va a documentar y donde la empresa va a poder evaluar todo el trabajo que hay detrás de todo ese, vamos, de la demo que vamos a ver hoy. Para hacernos una idea de lo que fue el balance de la primera temporada, se desarrollaron siete retos, participaron 30 alumnos, de los siete retos que desarrollaron, seis fueron adquiridos por las empresas, es decir, que estuvieron satisfechos con el trabajo que se ha hecho y pagaron por hacer uso compartido de esos resultados, y ha habido un muy alto grado de satisfacción de todos los participantes. Es cierto que por el camino siempre cae algún estudiante, pues por temas de, vamos, de poderlo compaginar con estudios, con exámenes, pues es natural que alguno caiga por el camino, pero realmente no es una, vamos, no es algo que sea demasiado frecuente. Aquí tenemos nuestros estudiantes de esta segunda temporada, al final han participado entre Tenerife y Gran Canaria 36 alumnos y hemos desarrollado diez retos, cinco en Tenerife y cinco en Gran Canaria. Y la segunda temporada en cifras, que bueno, ya parece que nuestro Facebook va despegando, tenemos más de 400 seguidores, hay que tener en cuenta que ni DEMOLA va dirigido a todas las empresas ni va dirigido a todos los estudiantes, realmente los estudiantes que participan tienen que tener un perfil con una inquietud y con ganas de hacer cosas distintas, ganas de complicarse la vida y compaginar esto con los exámenes, o sea que realmente somos conscientes del sobreesfuerzo que supone, y sobre todo en esta segunda temporada, la participación de los alumnos y estamos muy agradecidos del esfuerzo que han realizado, realmente, para poder llegar a estos números finales, pues contactamos con más de 35 empresas, dimos más de 30 charlas por todas las facultades universitarias que entendíamos que requerían los perfiles de los retos de la temporada, se inscribieron 60 alumnos a los retos y finalmente se seleccionaron 37 para resolver los 10 retos. Estos son los retos que ya mi compañera Lucía los comentará con detalle, los retos de esta segunda temporada. Y nada, yo simplemente quiero finalizar, que ya estamos a la busca de captura de los retos y que vamos, que toda colaboración o toda aportación de contactos entre esas entidades que si no entiendan que pueden estar en la línea de participar en la iniciativa de una, pues vamos, encantados de que contacten en ellos. Muchas gracias. Gracias. Y ahora quiero dar paso a... Sí, ahí pasó algo que no sabemos lo que es, vamos a pasarlo rápido. Dentro del IPC ha habido un grupo muy importante de personas que han participado en esta área de Dímola, que han sido las aplicadores. En este caso, Lucía de Barro, que está aquí en que se diera, y Carmina, que por razones, vamos, de agenda, no pudo estar hoy, pero yo he intentado estar. y hacerla que le damos a entrevistar los retos y el que se dice también de moverme por el escenario como algunos de los protagonistas de hoy que son los alumnos pero bueno, queremos utilizar el micro, no hay problema lo primero de todo, bueno, quería transmitir un mensaje de Carmina como cofacilitadora en tener eso conmigo, que me mandaba un mensaje esta mañana, que tenía el corazón dividido porque no podía estar aquí quería mandarle un saludo fuerte y ánimo con esas presentaciones pues a continuación vamos a ir pasando grupo por grupo la verdad es que Alma ya ha comentado casi todo de lo que yo tenía que apuntar que quería comentar, pero sí, siempre está el punto de vista personal la verdad es que ha sido muy satisfactorio la participación en esta temporada, es la segunda tenemos escondido por aquí a uno, aunque no lo saben a un alumno que participó en la primera temporada porque en ese técnico de sonido participó en la primera temporada en la temporada también y bueno, vemos que la familia va creciendo que los retos continúan la verdad es que ha tenido mucha aceptación esta segunda temporada con las empresas hemos tenido un aumento de retos incluso algún retos que se ha tenido que quedar fuera que esperamos resatar para la tercera temporada y esperamos que siga siendo también así con los alumnos efectivamente ha sido una temporada complicada final de curso el último cuatrimerio es tres muchos de nuestros alumnos empezaron como estudiantes de cuarto de grado y ahora ya son egresados así que felicidades también desde aquí que ha sido un esfuerzo grande y no quiero tampoco dilatar mucho más ahora los protagonistas son ustedes disfruten del momento que en los ensayos lo han hecho muy bien ya hemos pasado los nervios todas las partes de mejorar y demás y vamos a ir empezando pasando ya equipo por equipo el primer equipo que vamos a llamar es al equipo de... Caja 7 con Caja 7 bueno Caja 7 el reto que por ponerles en contexto Caja 7 plantea un reto difícil porque hay que decirlo con el mismo logo que ellos mismos mueven que es comprometidos con nuestra gente pues realmente Caja 7 está haciendo muchas cosas y tiene ya la sensación de que todo lo que está haciendo no está llegando y no es tan conocido como lo gustaría la sociedad canaria y este maravilloso reto es el que han tratado de responder nuestros alumnos del equipo que ellos mismos se presentarán y darán iniciar muy buenas a todos nosotros somos el grupo de Caja 7 está compuesto por Edith Martín la cual estudia tercero de psicología Daniel Tapia que hoy no pudo estar presente con nosotros estudia un máster en empresariales y yo que soy Fabián Díaz y acabo de terminar el grado en inteligencia informática les voy a hacer una pregunta ¿conocen Caja 7? Caja 7 no es un banco cualquiera es un banco el cual su capital es 100% canaria sabrían además que si tenían un compromiso con el deporte o un compromiso con la economía también realizan proyectos de micropatrocinio que ayudan a realizar la idea de estos proyectos actualmente parece que no hay recursos o oportunidades para que las empresas o las organizaciones lleven a cabo estos proyectos llevando a cabo que esto los negocios cierren pero yo creo que en mi opinión Caja 7 puedes hacer con Caja 7 puedes hacer tu propia oportunidad este es el caso Antonio el cual gracias a una planta de placa fotovoltaica alimenta más de 300 familias con con energía limpia y renovarla entonces os preguntareis ¿cuál es el reto? Caja 7 nos planteó los siguientes interrogantes el cual es el grado de conocimiento que tiene la canaria de su aportación son efectivos a la comunicación y a las acciones que realiza y que herramientas intercanales y medios pueden hacer esta comunicación respondiendo a estas preguntas hemos observado que hay una falta de visibilidad tanto en los medios como en otros ámbitos la sociedad canaria no sabe que Caja 7 apoya a la sociedad canaria por lo que nos seleccionó va a caminar a eso a hacer que la comunicación con la sociedad sea lo más óptima y que se den cuenta de que Caja 7 los ayuda entonces ¿cuáles son esas mejoras? hemos desarrollado dos acciones complementarias e independientes centradas en mejorar la comunicación y dar oportunidades para desarrollar los proyectos la primera se centra en definir el modelo de patrocinio actual de tal manera que el apoyo que reciban las acciones de patrocinio ayudará a multiplicar el conocimiento que la sociedad canaria la sociedad canaria que tiene sobre la labor se realiza Caja 7 para ello hemos desarrollado una herramienta automática que permite evaluar el proyecto y a su vez conocer la repercusión que esto genera en la sociedad de esta manera Caja 7 tendrá una información de calidad para tomar decisiones sobre qué tipo de acciones priorizar y a su vez los patrocinados sabrán que cuanta mayor repercusión en facto tengan sus acciones mayor probabilidad de patrocinio futuro habrá la segunda de nuestras propuestas es una acción de comunicación centrada en el conocimiento que los clientes de Caja 7 tienen sobre los siete compromisos hemos desarrollado una encuesta centrada en medir el grado de conocimiento que estos tienen sobre los siete compromisos y si se centra en preguntar sobre si conoce los siete compromisos si ha participado en alguno o cuál cree que es más importante para Canarias y así además de saber cuál es el nivel de conocimiento que tiene podremos incrementar su conocimiento actual y cuáles son los beneficios nuestra propuesta no tiene el costo económico por lo que permite implementarla fácilmente y además da que los autoconados tengan que hacer una autoevaluación de lo que hacen y lo que desarrollan en sus proyectos permite también obtener para Caja 7 información de calidad para tomar decisiones a partir de esa información y saber si se continúa o se prioriza ese proyecto además genera visibilidad tanto para Caja 7 como para todos los propuestos autoconados por otro lado la implementación de nuestra propuesta ayudará también a la sociedad canaria a ver toda la labor que hace como se hace por nosotros y además incrementará que la gente se involucre y realice proyectos que serán beneficiosos para ti y para toda la sociedad canaria que emitirá cada vez más personas en este siguiente compromiso como por ejemplo María la cual gracias a su equipo de baloncesto consiguió un micro y enseña a más de 160 niños a aprender valores a través del deporte o como Rudy Riemann que es un dos hijos de Instagram canaria que divierte a más de 170.000 personas con sus videos en YouTube y tú ¿qué compromiso es más importante y necesario para el canario? ¿tienes ganas de resolver algo que tenías pendiente? Visítanos www.compromotivos.com Muchas gracias Hola Bueno, llamemos ahora a Daniela para que desde Caja 7 nos cuente cómo ha sido la experiencia de la entrevista de la empresa Hola Buenas tardes a todos y muchísimas gracias Fabián de Cire lo han hecho fantásticamente bien las posiciones están muy bien y les agradecemos el esfuerzo que somos conscientes que han hecho y que están haciendo el día de hoy para hacer esta exposición También queremos agradecer al gobierno de Canarias a la Agencia Canaria de Investigación a las universidades al IPC por permitirnos darnos la oportunidad de participar en un proyecto tan bonito como este ha sido una experiencia fantástica y estamos muy contentos con ello Como decían los compañeros Caja 7 en Caja 7 estamos comprometidos con nuestra gente hacemos una banca diferente nosotros tenemos como misión satisfacer las necesidades financieras de las personas como empresa pues generamos riqueza y lo que intentamos es que esa riqueza transformarla pues en beneficio social y en empleo de calidad por lo tanto proyectos como este están en nuestra ADN y forman parte de nosotros aunque a veces no son tan conocidos y de ahí el reto que les hemos dado a los compañeros muchas gracias muchas gracias a decir a Fabián y a Daniel que no ha podido estar aquí por todo el esfuerzo que hemos vivido junto a ellos sabemos de los exámenes sabemos que la época quizás no era la mejor para ellos sin embargo han estado ahí y lo más importante nos han contagiado mucha energía esta juventud este entusiasmo que a veces uno pues con los años pues no recuerda y nos han nos han impregnado de todo eso y ha sido fantástico para nosotros muchas gracias también a las personas que se van parte del equipo de los técnicos y técnicas de DEMOLA porque creemos que han facilitado como el nombre indica facilitadoras nos han facilitado mucho a nosotras creemos también que a los compañeros el trabajo han hecho un trabajo estipende y lo último que quisiera decirles es que cuenten con nosotros siempre para este tipo de proyectos que además de llenarnos de soluciones pues nos llena como les decía de energía y de satisfacción muchas el reto se llama bienvenidos a bordo sin embargo realmente el reto ya no es a bordo el reto se está planteando antes de llegar al barco lo que el problema con que se está encontrando alrededor sin que realmente no es solo de ellos pero ellos han querido resolverlo es la falta de homogeneización de la señalización de los puertos los puertos no son tan estándar como un aeropuerto y ese es el reto que le han planteado a este equipo así que les dejo que se presenten y que presenten la solución al reto buenas yo soy Saúl y estudio diseño por la universidad de la laguna buenos días yo soy Ariok y soy graduado en ingeniería electrónica ya por suerte también soy uno de los que terminó y luego tenemos a dos compañeros Moisés y David que están embarcados de estudiar náutica y una compañera de derecho que está enferma y no pudo venir esperamos que se recupere buenos días como dice el dicho marinero en lo que claramente veo no brujuleo y este es el lema que resume para nosotros el objetivo que ha impulsado Alfred Olsen a sumarse a este reto de envío este reto surge debido a que a diferencia de los aeropuertos en las terminales marítimas hay cierta ausencia de regulación y de normas preembarque además de la falta de homogeneidad corporativa esto llega a causar problemas de fluidez durante el embarque actualmente debido a la ausencia de regulación existen una serie de señales sin coherencia entre ellas ni adecuación al contexto portuario lo que provoca la desorientación del usuario en el puerto en el puerto por estas razones para mejorar la experiencia de usuario y la calidad del servicio proponemos las siguientes seis soluciones uno definición de señales y traducción en tres idiomas tras la visita a los diferentes puertos canarios en los que opera Fredolson y una encuesta a los usuarios llegamos a la conclusión de que se necesitan diez tipos de señales y la traducción de todos los textos en inglés alemán y castellano para llegar al mayor número de usuarios posible dos estética de las señales el estilo visual del conjunto de la señalética se establecerá a partir de una de las dos propuestas que hemos diseñado ambas comparten elementos de la identidad corporativa de Fredolson la primera sigue una línea más innovadora y está inspirada en el pilar de la compañía los barcos utilizando los colores y el logotipo de manera que parezca que guían al pasajero hacia un barco en el fondo la segunda se ajusta más a un modelo tradicional y universal como son las señales sobre fondo azul tres punto de información avanzado basándonos en las estructuras empleadas en los aeropuertos para la asistencia a personas discapacitadas proponemos adaptar este elemento a las instalaciones de la compañía para además ofrecer información orientativa este punto contará con un sistema electrónico que ofrecerá la posibilidad de informar auditivamente en varios idiomas estos son algunos ejemplos de los que encontramos en los aeropuertos cuatro señalización en pavimento este tipo de señales viene a ser un complemento de la señalización vertical esta solución hemos diseñado un sistema de líneas que guían al pasajero de forma clara al igual que la señalización vertical 5 mapas gráficos cada puerto de las islas tendrá un mapa gráfico que mostrará la distribución de todas las señales y servirá de ayuda al usuario para acceder a los servicios que ofrece la compañía en el puerto 6 manual por último Predor se encontrará con un manual que contendrá un compendio de normas y reglas del proyecto para facilitar la aplicación de las anteriores soluciones propuestas las soluciones expuestas han tomado como referencia la señalética y el sistema de información al usuario que utilizan los aeropuertos por lo que pretenden universalizar la señalización de los puertos de la misma manera con la implementación de las 6 soluciones se potenciará la imagen corporativa de la empresa facilitando su reconocimiento por parte del público mejorará la calidad del servicio en el proceso de embarque y desembarque y los pasajeros podrán orientarse e informarse con facilidad además Predor se encontrará la primera naviera en Canarias que dispondrá en las terminales marítimas de un sistema de señalización e información normalizado con nuestra propuesta contribuiremos a que Fredorsen pueda seguir siendo tu mejor compañero gracias por su atención bueno esperen esperen a la presentación bueno llamamos ahora a Jorge que es mi representación de Fredorsen como responsable de recursos humanos de la compañía bueno Jorge fue nuestra vía de entrada a Fredorsen las primeras reuniones para definir el reto fueron con él y así que lo conocemos desde el principio aunque luego se ha involucrado un equipo mayor buenas tardes a todos lo primero agradecer a la Universidad de La Laguna al personal de Bémola a don Antonio Martín a don Manuel Miranda y a todo el equipo humano de Bémola por hacernos partícipes del proyecto y por ayudar a acercar a las compañías al sector universitario y en definitiva facilitar también la inserción laboral del personal que está actualmente estudiando el hecho de poder transferir el conocimiento que tenemos en las universidades a la empresa es para nosotros un reto en el cual tenemos que ir de la mano junto con la Universidad de La Laguna con el Instituto Tecnológico de Canarias y aquí creo que el bolso tiene que estar codo a codo colaborando con ustedes activamente y ayudando a impulsar el proyecto en el resto de la sociedad canaria el reto que le presentamos no era un reto fácil porque ya tenemos cierta experiencia en el transporte marítimo y estábamos con ciertas dificultades en lo que es la infraestructura portuaria de cada uno de los puertos de Canarias que difieren unos a otros lo que buscamos es que a través de una señal ética como la que han presentado los compañeros pudiéramos homogeneizar toda la información y facilitar el acceso de nuestros pasajeros a bordo yo creo que con la exposición brillante que habéis hecho ha quedado claro que el proyecto vamos a seguir adelante con él me adelanto a nuestra próxima reunión y tenéis mi compromiso de fomentar la implantación del proyecto y a través de todo el esfuerzo que tengo en manos para que se llegue a la práctica con lo cual creo que garantizamos que la implantación o por lo menos los derechos de propiedad intelectual que tenéis verlos en cada uno de los puertos de Canarias seguramente va a ser un buen acicate para el resto de personas que van a estar o ahora en el futuro involucradas en este magnífico proyecto sin más que comentar sino agradecer y con el perviente deseo de que podamos seguir continuando colaborando lamentamos no haber podido estar en la primera edición pero cuando nos invitasteis para la segunda pues no lo dudamos en ningún momento y creo que no solo yo sino Gonzalo Rodríguez que es nuestro jefe de operaciones ha estado todo a todo y ha estado utilizando y quería a los alumnos decirles que estamos a la disposición para coger vuestras candidaturas en cualquiera de nuestros foros o sedes tanto físicas como telemáticas de la organización y como han comentado algunos de los participantes incluso algunos dos en concreto de los participantes del proyecto están haciendo las prácticas profesionales con nosotros y sin duda tiene que ser un aliciente para todos vosotros muchas gracias por su tiempo y por su dedicación A continuación llamamos al equipo de ITER para que pase a escena bueno el reto que nos plantea el ITER es con una parte muy concreta de su actividad que son las casas bioclimáticas no voy a entrar en detalles en esto porque también tanto en la presentación como bueno yo creo que todo el mundo conoce las casas bioclimáticas aunque a veces a parecer que han sido unas pequeñas desconocidas dentro de la isla en todo caso bueno el reto que se ha planteado es el tema de la ocupación las casas están funcionando a nivel turístico son casas que se pueden alquilar sin embargo pues hay determinados meses en el año principalmente mayo junio en los que la ocupación es más baja entonces pues bueno ese ha sido el reto que se ha planteado para DEMOLA y este equipo pues ha buscado algunas soluciones que nos van a presentar a continuación Buenas tardes somos el grupo de trabajo del ITER de las casas bioclimáticas Lucilio Álvaro Villarroel estudiante de ingeniería mecánica falta falta nuestra compañera Clarisa que está desarrollando un doctorado en desarrollo regional bien ¿qué les parecería si juntáramos educación y tecnología en un entorno privilegiado? las casas bioclimáticas son uno de los grandes proyectos de innovación del ITER se trata de 24 casas autosuficientes que utilizan los recursos naturales para conseguir cero emisiones de CO2 y como comentó la facilitadora se pueden alquilar como cualquier caso autobús el problema el reto al que nos encontramos es la baja ocupación en los meses de mayo y junio ante este reto propusimos varias soluciones entre ellas cursos eventos actividades deportivas etc pero sin duda alguna la mejor solución era desarrollar una Summer School diseñada a medida para las cualidades únicas del ITER costará básicamente de un programa patrocinado por universidades o empresas privadas de dos a tres semanas donde se desarrollarán temas como la arquitectura sostenible y las energías renovables la BSA Bioclimatic Sustainable Architecture Summer School es una iniciativa pionera en el panorama universitario canario ya que estos temas se tratarán no solo desde un punto de vista teórico sino que gracias a las instalaciones del ITER y a las casas bioclimáticas se podrán vivir en primera persona las experiencias de la arquitectura sostenible y la innovación en las energías renovables las entidades organizadoras serán las universidades las escuelas asociadas o colegios arquitectos en ellas se desarrollará todo el tema de manera distinta para que el alumnado pueda no solo aprender sino interactuar y dominar lo aprendido a través de clases de seminarios de workshops y de role training y además se desarrollará la enseñanza de manera bilingüe para que sea accesible a cualquier estudiante en cualquier lugar del mundo y ¿quién podrá participar? ¿quién podrá participar? en nuestra Summer School tanto estudiantes de todas las partes del mundo como profesorado experto y profesionales relacionados con el curso a la hora de validar nuestra propuesta hemos establecido una serie de relaciones con la universidad europea dado que esta será encargada de diseñar las clases climáticas con salud como podemos ver aquí tenemos un exam publicitario en el cual publicitamos nuestras Summer School con el logotipo de la del ITER y de la universidad europea el cual sigue también la cúpula de la misma como vemos en esta dirección tenemos una despreocupación que tendrá cada uno de los estudiantes de la Summer School con la cual se podrá acceder al recinto del ITER este programa aparte de solucionar la baja ocupación que tiene el ITER aporta una serie de beneficios a todas las entidades colaboradoras el ITER ganará en un aumento de su publicidad en el extranjero que se solucionará el problema de la baja temporada pobrecerá la divulgación del trabajo científico y además pobrecerá una serie de ganancias económicas para la universidad la universidad canaria se convertirá en un punto de encuentro internacional además es una oportunidad de alasarse en una localización instructiva supondrá un reconocimiento en el mundo académico y también habrá unas ganancias económicas y para los estudiantes supondrá la oportunidad de interactuar con profesores y profesionales de un alto nivel académico es una experiencia intrincipural y multidisciplinar en la cual se podrán practicar diferentes idiomas y se obtendrán créditos formativos por qué elegir nuestra DCA Summer School esta Summer School se va a diferenciar el resto por muchas razones permite realizar esta fantástica experiencia en un marco incomparable debido a su situación geográfica en Tenerife concretamente en el sur de la isla las actividades nombradas anteriormente se realizarán dentro de las casas bioclimáticas un lugar respetuoso que el medio ambiente y a la vanguardia de la universidad además cobrecerá la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con la arquitectura bioclimática sostenible y también favorecerá la realización de visitas guiadas exclusivas en toda Europa con un precio muy competitivo a modo de conclusión esta prescripción no solamente aporta la solución de los espacios climáticos sino es una oportunidad de cara al futuro tanto para el ITER las entidades colaboradoras y para el progreso de la isla de Tenerife muchas gracias por el ejercicio muy bien llamamos a continuación a María Delgado coordinadora del departamento de las casas bioclimáticas para que nos diga unas palabras bueno pues lo primero felicitar y agradecer a todos los que han hecho posible que están aquí los que no están también que exista un demo la canaria desde el ITER creemos que es una iniciativa fundamental vincular las empresas la tecnología y los estudiantes o recién licenciados por lo que estamos super dispuestos a seguir colaborando con ustedes por otro lado lo que nos ha permitido el demo dentro de la empresa nos ha permitido volver a retomar un reto un problema que muchas veces aquí hablaban de que como lo han abordado ellos pero muchas veces en las empresas los problemas nos abordan a nosotros nos llegan y no tenemos prácticamente tiempo ni de plantearnos como los vamos a solucionar entonces eso nos ha permitido aparte de colaborar con ellos que les agradezco el interés que han puesto somos una empresa complicada ubicada en el sur lejos para ir difícil para llegar y una empresa que es un cúmulo de muchas actividades que todas están unas intrincadas con la otra lo que hace que sea muy complicado a veces resolver los retos nos ha permitido volver nosotros mismos a plantearnos este reto desde el inicio viéndolo como ellos partiendo de cero viendo las cosas desde el principio desde que se originan y eso nos ha hecho a la vez volver otra vez a tener esa ilusión de decir bueno y cómo lo resolveríamos nosotros ellos lo van a resolver así pero y nosotros cómo lo plantearíamos ahora que nos dan un nuevo empujón y esto pues se lo agradecemos a Álvaro a Carlos a Clarissa y a Montserrat porque nos han dado un nuevo punto de vista para un problema que nos abordó pues felicitarlo y esperar esta reunión la próxima semana que esperamos que sea exitoso A continuación llamamos al equipo de Riegos Atlánticos Bueno Riegos Atlánticos es nuestra pyme del grupo la verdad es que en esta temporada hemos tenido empresas con nombres importantes bien conocidas y Riegos Atlánticos ya sabemos que es más conocida de lo que pensábamos al principio pero es una es una empresa curiosa porque es una empresa que de base se dedica a temas de materiales de agricultura farmilería climatización y piscina pero es una empresa con un espíritu muy innovador y que está tratando de sacar adelante un nuevo modelo de negocio con un nuevo producto y ese es el con ese reto han llegado a Demola para que el equipo de Demola les dé un punto de vista y un nuevo empujón a este proyecto que realmente es un cambio muy interesante y es fácil y la pregunta de aquí yo soy Riegos Atlánticos es una empresa que se dedica a distintos tipos de comercializaciones de distintos productos tanto de jardinería centenaría piscina cinematización entre muchas otras cosas la cosa está en que en esta empresa se ha planteado entrar en el mundo de la innovación y como han entrado entre varias cosas entre varios proyectos que tienen uno de estos es los torpidos torpidos estos son los torpidos es un propulsor ¿qué son los torpidos? los torpidos son bueno es un propulsor acuático que se podría significar en playas de nadando o bueno si en los coles se puede nadar con delfines con tortugas marinas en armeñines en cualquier playa e incluso divertirse en las piscinas con juegos acuáticos tiene muchísimas posibilidades es súper fácil y es súper fácil y es súper fácil y es súper fácil súper bonito lo que pasa es que se quedan nada si no tienen un sistema de comercialización si no tienen un modo de control no se puede rentabilizar entonces este es nuestro reto el reto que nos han planteado nuestra propuesta es una forma completa de poder conseguir el torpido y divertirse con él para eso hemos propuesto un sistema de control íntegro una plataforma web y un apartado de marketing esas son las tres pilares fundamentales de nuestro producto en primer lugar el sistema electrónico hemos diseñado y desarrollado un sistema electrónico que nos permite saber el uso del torpido y su alquiler también decir que con este sistema podemos controlarlo desde cualquier parte del mundo y a su vez incluso incluye un sistema de posicionamiento GPS en segundo lugar tenemos una web de alquiler donde que será el lugar donde podemos conseguir el torpido u otros productos esta web dispone de un mapa donde están ubicados los torpidos y hace saber de una forma cercana a donde están además dispone de un diseño adaptado a dispositivos para que sea más accesible y por último el apartado del marketing que ya que se le trata de un producto novedoso hemos ideado una serie de propuestas para que sea más conocido si quieres son nuestros clientes tanto directos como indirectos estos son los propietarios de una parte en este caso es referente a los propietarios a aquellos propietarios que quieres alquilar un producto porque nosotros lo que les aprecemos es el sistema de alquiler entonces en este caso arriba y adelante porque quieres utilizar el producto es el producto que se le trata el producto es el producto que se le trata a la cantidad que se le trata los siguientes finales y los intermediarios ¿a qué hay en los siguientes finales? a aquellas personas que quieren aprender a nadar en el partido a divertir o a poner en el nivel de la diversión o a aquellas personas que quieren o a los intermediarios a aquellas personas que quieren elevar en el canal que quieren hacer en el canal o a cualquier sitio que se pudiera usar y alterar de manera que se puede más y rápido que sería lo más accesible que se pueda tener a playa o en una piscina son estas tres formadas lo que se llamaría la red de alquiler que son gracias a la línea de estas tres personas y estos tres entes se lograría el conjunto de bueno la red que llamamos para alquilar entonces bueno sí por esta parte hablamos de las acciones del plan de comunicación como llegamos a hacer a todas nuestras acciones y a través de distintas acciones para nosotros y también las acciones y no las acciones las acciones es Después tenemos, por otra parte, el plan financiero. Hay que decir con esto de que nuestra propuesta cumple con las características de ser eficientes y bastante baratos. ¿Por qué? Porque los componentes electrónicos de nuestro sistema de control son muy baratos, son de bajo coste, pues bueno, son sistemas electrónicos, pero también hay que decir que las células tienen un gran aporte intelectual, pues tienen un gran aporte a la hora de hacer funcionar este sistema del cliente y de hacer la práctica. ¿A cuál es el que tiene que formar ese trabajo? Bueno, esto, bueno, simplemente decir que las células de las tres cojo como se les generamos nuestro reto. Y como sucede con un iceberg, bueno, esto es solo una pequeña parte de lo que podría ser con este sistema que les proponemos como solución o, bueno, extrapolamos a varios productos que, por ejemplo, la reducción de la carga y se da también ayuda. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que ya más de uno está pensando en coger el torpedo y meterse en el agua. Llamamos a Gabriel, gerente de Riegos Atlánticos, para que nos cuente su experiencia. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la Universidad, al ITC sobre todo, que fue de gran ayuda y sobre todo que nos abrió abre las puertas a empresas más pequeñas, pues a conocer cosas que se suceden, que existen, que pueden ser de una gran ayuda si hay el tiempo para leer las cosas, pero que dan la posibilidad de hacer innovación en ideas tan sencillas como el comercio. Yo, una de las cosas que me gustó mucho del Demola es ver al principio, cuando los estudiantes llegaron, esa sensación que te daban de todo es muy difícil. Bueno, la empresa, yo para llegar a una empresa, como que apuesto por conseguir un trabajo, pero eso de crear una idea y que esa idea fuera viable y que fuera incluso agradable, una idea bonita, como dice ella, ¿no? Y verlos para el final y después de mucho implicarlos y poco a poco ir desgranando la idea, ver que aunque es una idea compleja, que al principio se planteó para una plataforma más compleja, pero que se podía dividir, ¿no? Tampoco la idea fue que ellos entendieran que en las empresas tenemos un problema, no tenemos tiempo y vemos las cosas desde la perspectiva de la repetición de todos los días del mismo problema y tratar de salir de ese agujero. Y ellos tienen el problema de que no tienen la visión de la realidad laboral, entonces unir esas dos partes y ver cómo al final eran capaces de entender que lo primero es que tener la idea, la ilusión de hacer esa idea realidad y después que, bueno, llevarla a cabo no es tan difícil, hay muchos ejemplos de tecnología, ¿no? El caso de Facebook, empresas que uno ya suena, uno ve al principio y parecía muy sencillo, al final son empresas que son lo que son. Y que yo creo que falta un poco eso, ¿no? Poder integrar la parte universitaria con la parte laboral y, bueno, yo estuve en el tema, creo que sirve mucho para eso y, bueno, esperemos que, con mi parte, yo saben que mi cabeza tiene muchas ideas más, que espero que nos dé tiempo y que, sobre todo, si cambien las épocas para que tuvieran más tiempo ellos fueran, de esa manera, la verdad que sería, seguramente podríamos lograr muchas más cosas y, nada, todos están invitados a que quieran probar el equipo y ya están por ahí. Vale, muchas gracias. Nos has dicho que hay una oferta ahora para utilizarlo, ¿no? Porque no sé si se puede. Bueno, bueno. El que quiera que pregunte, que pregunte después. Bueno, llegamos al último equipo y no por ello menos importante, por supuesto, que es el equipo de Dreamplace, Dreamplace Hotels & Resorts. Es una cadena de hoteles canarias, tiene tres hoteles en Tenerife y uno en Lanzarote. Personalmente yo lo conozco más por Hotel Grand Acande, más que por la cadena y, bueno, también han aceptado presentar un reto en esta temporada. El reto que plantean, pues es un reto, que al final es un reto de mejora de la experiencia del cliente a través de conocer el comportamiento del cliente dentro del propio hotel. Bien, les paso al equipo para que ellos mismos presenten retos, solución y se presenten a ellos mismos, claro. Nosotros somos un equipo integrado por cuatro miembros, hoy estamos aquí dos. Hola, mi nombre es Edgar, acabo de terminar Psicología. Mi nombre es Isabel, soy estudiante de Turismo y nuestros otros compañeros son Andrés Lina, que es estudiante de diseño. Y Andrés, recién y graduado en Ingeniería de Informática. Nosotros venimos a presentar al reto de Dream Place Hotel. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué problema tenía el hotel y es que no sabe en qué parte se encuentran sus clientes. En una pequeña y media empresa nosotros, que estamos atendiendo el local, sabemos dónde están los clientes, sabemos las zonas frías, las zonas calientes, sabemos qué le interesa al cliente porque hablamos con él, pero a medida que la empresa empieza a crecer, es más difícil saber cómo es el cliente, cómo es el perfil. Por eso, y todas las preguntas que esto nos plantea, las hemos recibido en cuatro. ¿Qué hace nuestro cliente? ¿Qué le gusta a nuestro cliente? ¿Cómo puedo mejorar su experiencia? Y si le puedo dar la atención personalizada. De nuevo, en una pequeña empresa esto es muy fácil de ver, porque tú hablas con él y sabes lo que le gusta, lo que le interesa. Pero cuanto más grande es, más difícil es. Entonces hemos recibido estas cuatro preguntas, que de nuevo van otro montón de preguntas, donde está el cliente y cuánto tiempo pasa ahí. Es decir, si está en la piscina y sabemos que pasa mucho cliente, sabemos que le gusta la piscina. Si no está en la piscina, sabemos que le gusta un poco como de lado a nuestra cosa. Sabemos que a la gente, a la parte, los clientes están emocionantes, que es como uno me refiere más que no me refiere más que no me refiere. Entonces, después de trabajar, después de hacer las técnicas, me refiero a la piscina y me refiero a la piscina y me refiero a la piscina y me refiero a la mejor piscina. Es decir, identificación por radiofrecuencia. Aprovechando las tarjetas que el hotel dispone para listos habitaciones, o sea, es una tarjeta de las que ellos usan, nosotros conseguimos identificar qué cliente se encuentra en el norte. Esto, como nosotros lo presentamos aquí muy brevemente, esta antena tiene un rango de unos 4 centímetros, mientras que las que nosotros utilizamos en el hotel tienen un rango de 10 metros. Podemos saber dónde está nuestro cliente con una antena en el hotel. Si la tarjeta pasa, el cliente está ahí. Si el cliente pasa y sale por la antena en el final del pasillo, el cliente ha pasado 10 segundos en el casillo. Si el cliente está en el restaurante, podemos que esté en el restaurante. Estas tarjetas no tienen por qué tener este formato. El sistema que tiene dentro tiene este formato. Esto es muy bien previsional. O sea, es muy pequeño lo que estamos hablando. Pero, no solo tiene. Esta tecnología está muy implementada en nuestra sociedad, llegando incluso a ponerla en las etiquetas de la ropa. Este sistema nosotros lo hemos reenfocado. El RTD se utiliza principalmente los sistemas de antiguos. Lo que nosotros hemos hecho es remontar las antenas y reenfocarlo, ponerlo en el techo para identificar quién es. No solo queremos que pique, pero el servicio tiene. Entonces, si lo tenemos enfocado, lo tenemos bien. Ahora, para lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, en este caso, hemos colocado tres antenas, que son tres puntas, y las hemos renombrado. Cuarta uno, dos, tres. Esto va a la base de datos, como vemos, marca la obra de la techo, y el usuario de datos. Vemos que el usuario de datos ha pasado con la techo de datos. Entonces, esta información, porque la base de datos tiene el número, es decir, no hay implementación dentro del hotel, no hay tirante de sistemas dentro del hotel, y esto va a ser el impacto automático. En el caso de generar un sistema, que necesita gente trabajar en el cultivo adentro, en el canal proyectos con dos cosas. Es generar que todos son las formas automáticas. Entonces, lo que todos debemos aclarar a estas acturas, es que es la protección de datos. Por eso, es un tema importante. La ley de protección de datos es muy específica en este sentido. Y nos afirma, principalmente, que debemos tener mucho cuidado de los datos. Es decir, debemos tener el mecanismo de calculación, los datos personales, los enemigos, los enemigos, los enemigos, los enemigos, los enemigos. Los identificadores personales, los que se identifican como personas. Y que lo que nosotros debemos hacer en el caso de nosotros, es que generar grandes grupos de personas. No estudiar a los jóvenes con quiénes. Es decir, a los grupos de españoles, el grupo de alemán, los alemanes disfrutan de, los españoles disfrutan de, pero no Juan Antonio disfruta de. ¿No? Como se está poniendo en su última ciudad, pero en el último tipo. Con respecto a... que los clientes deben estar informados, todos lo sabemos, deben estar informados de que esto se hace. He diseñado dos tipos de tarjetas, una rastreable y una no rastreable, por ejemplo, el cliente puede elegir que no quiere escribir este trabajo. Y tiene que haber una experiencia de seguridad alta en el entorno de tolerancia y confiérsela. Esto se coincide con un contrato de confidencialidad a las personas que trabajan directamente con la base de la empresa. ¿Pero cuáles son los beneficios reales de implementar este tipo de negociación en el precio? ¿Perdón? Ah, no. Bueno, me entendió la lucha. Y podría poderlo de hacer, esto podría ser una marquilla. He implementado el curso de locales para saber dónde están las predas dentro del local. Entonces, tu entienda puede buscar en ordenador dónde se encuentra este pantalón de esta tarde. Está aquí, de tu aparación. Entonces, los beneficios son muy claros. Optimización de la inversión. No vamos a invertir más en un bar donde la gente no está yendo. No vamos a invertir en poner más camarero si sabemos que no va a haber nadie en el día. El siguiente es la mejora de atención al público. Seguido con la animación de importos automáticos y el estudio de las necesidades de clientes. Esto es muy importante porque sobre todo podemos crear podemos predecir el comportamiento de las personas. Si nosotros vemos que todos los días a la misma hora que está llegando a la misma cantidad de gente como tú quieres, nos podemos predecir que ahí va a hacer falta un empleado más para tener esta sobrepoblación que va a haber. Lo que nosotros creemos que va a haber, lo que nosotros creemos que va a haber. Y sobre todo se puede modificar los servicios. Si sabemos que un servicio no va a estar rentable pero el siguiente no va a estar le mandando, lo podemos utilizar. Con respecto a la competencia, ya por lo que he cerrado, nos encontramos ante un reenfoque de la tecnología novedosa. Yo creo que no hemos visto ningún equipo trabajando en ese sentido, en lo que se sienten los clientes con este. Entonces, nos podemos asegurar que es el primer equipo en Canarias trabajando de esta forma. Y nos queremos despedir de esta ponencia con dos preguntas. ¿Conoces a tu cliente? ¿Sabes lo que le interesa? ¿Quieres hablarlo? Bienvenido a la entrevista del equipo cliente. Gracias. Llamamos a Arianna, el representante del hotel Dreamplace. Bueno, buenas tardes. Primero me gustaría agradecer el excelente trabajo que han hecho los cuatro reuniones del equipo. Estamos encantadísimos en la producción de los empleados. Era un reto muy complicado que nos hayamos propuesto dentro de la organización y aprovechando la oportunidad que nos habéis ofrecido desde la fundación de Mola, el gobierno de Canarias y la universidad y, sobre todo, el gran equipo, hemos conseguido encontrar una solución a esta oportunidad de conocer a nuestros clientes y saber que es lo que hacen y es lo que les interesa. Víctor, Víctor Castro, que es la persona que ha estado directamente vinculada al equipo, no ha podido asistir, me ha transmitido la gran enhorabuena y las verificaciones para vosotros. En Dreamplace, una de nuestras bases para la satisfacción de nuestros clientes es el ampli-cloneo. Queremos siempre estar atentos y expectantes y adelantarnos a lo que los clientes necesitan. No nos hace falta que ellos nos lo piden, sino queremos proveer si lo piden, evitar esa necesidad. Al final, son personas que vienen de vacaciones y vienen a pasar todo bien, no necesitan preocuparse por nada más, no necesitan que conseguir eso. Ellos con este proyecto han colaborado a uno de los ciudadanos efectivos. Además, a nivel interno, a nivel corporal, estamos desarrollando el talento canario, apostamos por un equipo formado desde nuestras propias cifras porque creemos que hay talento y por eso uno de los motivos que hemos colaborado con ellos nos gustaría seguir adelante con el proyecto. Y también otra de las terceras patas que nos puede definir es la tecnología. Nos gusta implementar la tecnología y a nivel de comercialización estamos bastante avanzados con el tema de la venta directa. Y sí que siento que dentro de los hoteles necesitamos dar un pasillo más de un video que es uno de los proyectos. Por otra parte, identificar que ha sido un gran trabajo. Ellos han decidido precisamente el objetivo que se les planteaba. Ellos han sido consecuentes con todas las limitaciones que han ido sucediendo a lo largo del proyecto. Se han adaptado a las instalaciones del hotel porque cada hotel es bastante diferente y el caso de que ellos han trabajado en el hotel con las grandes y se han adaptado perfectamente a las limitaciones físicas del producto. Han sido muy creativos a la hora de definir el sistema. No les había usado el prototipo en sí, ellos incluso lo han desarrollado simplemente la idea de cómo lo íbamos a hacer y todo además a un coste razonable porque al no ser una inversión corto plazo o si no ser una estrategia a largo plazo necesitábamos el tratamiento de alguna manera. Y nada más, felicitarles otra vez porque sí que ha sido un trabajo muy duro especialmente en esta época de exámenes que hay que compasionarlo todo y estudiarlo de manera buena. Bueno, pues nada, enhorabuena, enhorabuena a todos, ya estarán todos más tranquilos, imaginamos, ya pasaron los nervios, lo han hecho todos muy bien. Ya nada, nos queda la última parte, vamos a pasar a la entrega de diplomas para lo que llamamos a las autoridades para que nos acompañen y bueno, sí que les iremos nombrando uno a uno al equipo y a la empresa, los representantes de la empresa del caja 7 que son dos para que bajen también, Carlos, y no se vayan porque sacaremos una foto de grupo antes de llamar al siguiente. ¿Me estamos con el reto de caja 7? Vamos a coger la pregunta. ¿Decide Martín? a Carlos González y a Daniela, por favor. Ahora llamamos a los alumnos de 12.12, Saúl José Peña Hernández. Y ahora a Jorge Tomás Buña en representación de la empresa. Gracias. Carlos Javier Acosta Zamora. Álvaro Villarroel Ayordes. María Delgado, representación de la empresa. Gracias. Río del Atlántico, Héctor Manuel Figueras Hernández. Luisana Lara Griseño. Daniel Meliaga Hernández. Y Gabriel Carreras, representante del Atlántico. Gracias. 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 it's nice. Gracias. Gracias. Isabel Herrera Noda Y a Elena Mayoral Y a Elena Mayoral ¿Tienes el libro? ¿Tienes el libro? ¿Tú cierras? No, cierras tú, yo no lo hago Que no, coño Bueno, pues yo me van a permitir Que el que cierre sea el anfitrión Que sea el vicerector De investigación de la Universidad de La Laguna Simplemente decirles que Desde la agencia Y yo como persona me siento Desde luego muy orgulloso de lo que hemos podido ver hoy aquí Desde luego hay talento O sea, hay gente increíble De verdad, no sé Si ustedes se ven, si yo me viera Con la edad de ustedes Con un vicerector Con un montón de gente Quiero decir, los nervios Me habrían matado Y ustedes han sido capaces De hacer una exposición Muy, 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 muy clara Muy contundente Con una ilusión tremenda Y dando unos proyectos Que de verdad, créanme Que son unos proyectos útiles Que las empresas han mostrado Muchísima satisfacción con ellos Y creo que eso es lo que tenemos que conseguir Y luego si seguimos en esta dinámica De intentar confluir Las necesidades de las empresas Con la oferta de la universidad Creo que vamos por el buen camino Y nuestras políticas, digamos En materia de innovación Van en la línea de vida Sobre todo aquí en Canarias Con las dificultades que eso lleva Por lo tanto Mis felicitaciones a todos A los estudiantes en particular Que han sido los que han hecho el trabajo En momentos complicados A sus familias Que yo no sé si habrá alguien por aquí Pero también son los que animan Y los estimulan Para que al final consigan Sus objetivos en la vida Por supuesto también a las empresas Desde luego han planteado retos En algún caso complicados Pero yo creo que han dado Soluciones muy factibles Y que pueden ser fácilmente Asumibles por ello Al equipo de Démola Que siempre están ahí En la trastienda Pero que son los que impulsan Tanto la consecución de estudiantes Como las propias empresas A la Universidad de La Laguna Y en fin Esperar que esto vaya más Que podamos tener en el futuro Muchos más retos Muchos más estudiantes implicados Porque ese conocimiento Eso que las empresas Hoy aquí ya tengan caras puestas Por dónde va la innovación Quiénes son los ingenieros Electrónicos Los ingenieros informáticos Los psicólogos Los que estudian turismo Los que hacen derechos Eso va poniendo caras Y va escenificando Dónde podemos ir en el futuro Y a quién podemos recurrir Ese es el objetivo Ese es Démola Eso es lo que la universidad Intenta Lo que intenta el gobierno En la medida que nosotros Podemos hacer cosas Y lo que hacen todos ustedes Sin más De verdad Sentirme muy muy orgulloso Muy muy satisfecho Por lo que hemos visto hoy aquí Y a seguir adelante Y que tengan mucha suerte En la vida Sobre todo los estudiantes Gracias Gracias Manuel Yo pues un poco Me reitero en el agradecimiento A los promotores del proyecto A los que lo apoyan A los que lo trabajan Porque digamos que La Universidad de La Laguna Está muy contenta Y es bueno para la Universidad De La Laguna Bueno para la sociedad Bueno para las empresas Bueno para todos Que este tipo de proyectos Se desarrollen Mi felicitación A todos los participantes A todas las participantes La calidad es alta El nivel es bueno Muy bueno Ver este tipo de presentaciones En estudiantes Que no han acabado Están a punto de acabar Me hace reafirmarme Que la calidad Que tienen las universidades canarias En particular La Universidad de La Laguna Es una buena calidad En la formación Hemos visto proyectos Que solo por el entusiasmo Y por la fórmula Que se han defendido Merecen ser Digamos que financiados Por tanto Felicitar a todos Los que han participado Yo siempre digo Que en el ámbito tecnológico Generalmente Y se expande A otros ámbitos También Las cosas cambian Cada 5 o 10 años Aparecen tecnologías nuevas Y se produce una revolución Que cambia Nuestra forma de pensar Nuestra forma de De vivir en ocasiones ¿No? Nosotros ahora La tecnología Que estamos utilizando Viene de conocimiento De ideas De entusiasmo Que se generó Por las personas De mi generación De nuestra generación ¿Quién va a generar La tecnología? Y esas ideas Que nos harán disfrutar Y nos harán vivir mejor Dentro de 5 o 10 años Pues ustedes Gente joven Gente brillante Gente bien formada Son ustedes Los que van a transformar El futuro El presente Para conseguir un futuro Mejor Quiero agradecer Particularmente A las empresas Que están participando Hemos visto empresas Grandes empresas De nivel Que tienen presupuestos Que posiblemente Les permitirían resolver Estos problemas Pues simplemente Se contratando una empresa Y resolviendo el problema Pues en 4 tardes O en 5 tardes Y no Molestándose En una plataforma En hablar con unos chicos En unas chicas Que no sé qué Y un proyecto Que se alarga en el tiempo Por tanto Agradezco Esa participación De las empresas Porque Supone Contribuir A la mejora Del sistema De la perspectiva De la innovación Estamos en Un modelo de innovación La innovación es buena Como decíamos La universidad de Alguna Apoya la innovación Pero es que esta innovación Por sí mismo Es que es innovadora Esta forma de innovar Es innovadora en sí misma Por tanto Pues doble felicitación No nos hacemos perder Más el tiempo No se los hacemos perder Felicitarles Esperamos que en el futuro Estos proyectos Estas ideas Les lleven Pues a incorporarse En el mercado laboral A conseguir nuevas ideas Que les permitan Generar nuevos proyectos Si hay un Demo a 3 Pues la Universidad de Alguna Estará participando De forma clara Y rotunda Como lo vimos claro Desde el primer momento Que nos lo propusieron Agradecer a la agencia Y a todos aquellos Que están implicados Porque contribuyen A que todos Seamos más felices Gracias Y nos vemos El año que viene otra vez Aplausos 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 Gracias.